¿Quieres aprender a mover la cabeza para caligui o danza iraquí sin romper del cuello? Quédate en este vídeo porque es para ti. Bueno, pues como te he dicho antes, te voy a enseñar a mover tu cuello para el estilo iraquí que se ha puesto muy de moda últimamente sin que le hagas daño en el cuello. La cuestión con el estilo iraquí que se ha puesto muy de moda últimamente es que la gente se lanza a bailar y se lanza a mover el cuello de forma muy brusca sin entrenar absolutamente nada previamente. El problema de esto no es tanto que sepas o no sepas ejecutar el movimiento sino que tu cuello, tus estructuras, tus músculos no están preparados para sostener tanta presión y tanto movimiento. Entonces esto tiene riesgos muy grandes. Podrías incluso, pues con estos movimientos repetitivos, puedes incluso lesionarte como cuando te puedes hacer un esquince de cuello, como cuando tienes un accidente de coche o se te puede, puedes tener una protusión discal en las cervicales o una hernia discal en las cervicales. Estamos hablando de lesiones graves, siendo además que las cervicales son una zona muy delicada. Para que te hagas una idea, imagínate, bueno imagínate, no, la realidad es que la cabeza de media pesa 8 kilos, ¿vale? Entonces imagínate que coges una bolsa de plástico, bueno, de plástico, ni siquiera lo aguantaría, una bolsa de tela con 8 litros de agua dentro, ¿vale? O una garrafa de 8 litros, ni siquiera de 8 litros, si coges una garrafa de 5 litros ya lo vas a notar, ¿vale? Y ahora quiero que con esta mano, con la garrafa de 5 litros, muevas la mano en movimientos muy bruscos y muy rápidos. Vas a notar enseguida que tu brazo se cansa muchísimo. Bueno, pues, tu cabeza pesa 8 y fíjate en las estructuras de tu cuello, lo pequeñitas que son. Estamos hablando de que las vértebras del cuello tienen un diámetro muy finito o muy pequeño y los músculos, como normalmente el cuello no se utiliza para este tipo de cosas tan bruscas, no están preparados, ¿vale? Entonces, esta cantidad de presión que te contaba es la que ponemos en nuestro cuello. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, pues hay que trabajar sobre todo en dos cosas. Una es la flexibilidad y otra es la fuerza de los músculos del cuello. En particular, la fuerza hay que trabajarla de forma que los músculos del cuello sostengan el cuello en su lugar, independientemente de lo que pase alrededor. Estos ejercicios que te voy a enseñar ahora, tienes que hacerlos con mucho cuidado y yo, mi recomendación es que los hagas previamente, o sea, que te tomes mínimo 15 días de hacer estos ejercicios cada dos días o algo así. Puedes intercalar los ejercicios de fuerza con los de flexibilidad en días alternos o puedes hacer los dos tipos de ejercicios en una misma sesión, dejar más a un día de descanso y volver a hacer en la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, como te decía, hay que fortalecer los músculos del cuello, ¿vale? Vamos a empezar por fortalecerlos. Entonces, tenemos cuatro movimientos básicos del cuello que serían estos, perdón, sí, cuatro direcciones, ¿no? Estas y estas, ¿vale? Estas dos. Derecha a izquierda, derecha a izquierda. También tenemos todas las combinaciones posibles que son como torsiones o que... Hay muchas otras combinaciones, pero vamos a trabajar como en dos planos así muy básicos. Entonces, vas a ponerte una mano como resistencia, con la mano no vas a hacer nada, ten cuidado que tu hombro no se levante, ¿vale? Y la mano solo va a estar ahí como testigo, lo que va a hacer es resistir el movimiento de la cabeza. Y vas a empujar con la cabeza contra la mano durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vas a sentir la diferencia entre tu lado derecho y tu lado izquierdo. Vas a montar como, oh, el lado que hayas trabajado, ¿vale? Vas a montar como uno de los dos es un poquito más fuerte, está un poco como más contraído que el otro. Vamos a hacer lo mismo al otro lado para compensar. Recuerda, el hombro siempre abajo, ¿vale? Mucho espacio aquí y empujas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, recuerda que no estoy empujando con la mano contra la cabeza, sino que la mano está como tope y lo que estoy haciendo es empujar con la cabeza contra la mano, ¿vale? Es importante también que la mano pongas en un lugar en el que la cabeza no se mueva. Es decir, yo no voy a poner la mano aquí y voy a empujar con el músculo así. No me interesa esto, me interesa mantener el cuello lo más en su lugar neutro posible y trabajar los músculos con esa neutralidad, ¿vale? Para que luego cuando haga movimientos bruscos de cuello, mis músculos puedan retener esas sacudidas, esos latigazos y no permitan que se lesione el cuello. Y los puedan retener porque mis músculos tienen la memoria de que este es el lugar correcto, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo hacia delante y hacia detrás. Entonces nos ponemos la mano en la frente y empujamos hacia delante. Bien, aquí es importante que en lugar de empujar con esta intención, empujes con esta intención, ¿vale? Entonces empujas hacia delante, vas como si quisieras mirar hacia el suelo. Uno, dos, y es recomendable, perdón que no lo he dicho, lo que pasa es que solo estoy usando una por el espejo, es recomendable que te pongas las dos manos por cuestiones de simetría para trabajar los dos lados igual, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lo mismo vamos a hacer con las manos detrás por simetría, ¿vale? Las dos manos, los hombros abajo y vamos a intentar no poner una mano encima de la otra, sino ponerlas así, ¿vale? Y ahí hacemos, empujamos hacia atrás, igual, el empuje no es con esta dirección, sino con esta, ¿vale? Entonces empujamos hacia detrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ¿vale? Hemos trabajado ya los cuatro movimientos básicos, digamos, estos y estos, ¿vale? Puedes repetir esta secuencia de retener durante diez segundos, cada lado del cuello. Y una vez que hayas repetido esto, máximo tres veces, digamos, puedes ver, por aquí abajo, si estás en YouTube, tienes que pinchar en el enlace de abajo y en mi blog vas a encontrar el enlace del que te hablo, ¿vale? Hay, tengo un blog sobre conciencia corporal y pilates que te va a interesar y ahí tengo un ejercicio de estiramientos del cuello que te va a venir muy bien. Solo quiero recordarte una cosa, como el ejercicio de estiramientos lo encuentras por ahí, ya te digo, si estás en YouTube ahí abajo, si estás en mi blog lo encuentras debajo del vídeo. Para estirar el cuello no hagas nunca fuerza con la mano. Los estiramientos del cuello especialmente, aunque a mí me gusta que en el cuerpo entero sean así, los estiramientos del cuello especialmente son activos, es decir, tú estiras con la propia fuerza de tus músculos, no fuerzas, ¿vale? Mantienes los dos hombros abajo y mueves la cabeza activamente hasta donde tú llegues, ¿vale? Dale una vuelta, dale un repaso a ese vídeo como estiramiento. Si haces yoga puedes preguntarle a tu profesora o a tu profesor que te recomiende algunos ejercicios para fortalecer el cuello. En yoga hay varias inversiones que si tienes el cuello y los hombros entrenados, aunque el peso se apoya sobre los brazos, hay muchas inversiones que te pueden ayudar a colocar el cuello en tu silla. Es muy importante también que tengas la conciencia de que es el cuello alineado. Entonces puedes coger algo que no pese mucho como un cuadernito, este es mi cuaderno de Alicia en el País de las Maravillas, estoy muy fantástica hoy, historia interminable, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, y te pones esto arriba como para empujar en contra, como si fueras a empujar hacia el techo, ¿vale? De esta forma vas a sentir, muchas veces lo que nos pasa con el cuello es que tenemos estas tendencias, o esta, porque cada persona tiene una tendencia postural diferente, entonces cuando tú te pongas esto vas a tirar de arriba y vas a entrenar también a tu cuello. Por favor que no sea algo muy pesado, ¿vale? 200-300 gramos, suficiente. Y si lo mantienes ahí, es suficiente, no hace falta que te fuerces el cuello. A medida que vayas haciendo estos ejercicios y que vayas sintiendo tu cuello más fuerte y más flexible, que lo vayas sintiendo más entrenado, entonces puedes empezar a incorporar los movimientos de la danza e iraquí. En la actualidad yo no soy una experta en danza e iraquí, pero sí que te puedo hablar de danza, y sí que puedo analizar los movimientos y sí te puedo explicar cómo hacerlos mejor. Entonces, hasta donde yo he visto y por lo que yo he visto, hay una corriente de bailarinas rusas que mueven el cuello muy bruscamente, y los movimientos que yo he conseguido ver en ellas han sido ochos como este con su cabeza, normalmente se ponen en una posición así, ¿vale? Ochos también con la cabeza atrás, o sea, harían esto, ¿vale? Como te he mostrado al principio, y hacen gestos muy bruscos de lado a lado, y también se hacen círculos con la cabeza, ¿no? Pues te decía, a medida que tú vayas mejorando la fuerza, la flexibilidad y la colocación de tu cuello, puedes ir incorporando estos movimientos. Lo único que yo te voy a decir, en este caso, mira, si tienes un lápiz en la punta de... Te enseño a hacer los movimientos, porque seguro que estás deseando que alguien te explique cómo se hace. Bueno, si tienes un lápiz en la coronilla, mirando hacia arriba, estaría dibujando ochos en el techo, en este caso, en esa diagonal, en este caso, o en la diagonal de atrás, en este caso, ¿vale? Pero quiero que te fijes en una cosa. Lo importante no es tanto, que sí es importante, ¿eh? El dibujo que te lo estés haciendo con la cabeza, sino que tu tronco, tu torso, está acompañando al movimiento, y esto es algo muy importante, si te centras solo en mover la cabeza, tienes que tener especial cuidado y especial entrenamiento. Tu torso y el movimiento de tu tronco acompañan de alguna forma a tu movimiento, analiza eso, por favor. Fíjate como cuando haces, voy a hacer uno muy simple para poder seguir hablando mientras lo hago. Fíjate como cuando voy de lado a lado, ¿vale? Delante, detrás, estoy girando el tronco. Fíjate la cantidad de movimientos que estoy haciendo con el tronco, al contrario de lo que sería si solo hago así. ¿Vale? Aprovecho que estoy ya aquí, hablando de que me he venido arriba, para decirte que es posible también, he visto a muchas bailarinas, hacer como golpes hacia atrás, como dejarlos y caer totalmente, ¿vale? Quiero decir que esto, también las he visto en el contexto de la danza y aquí, se dejan caer con un tronco y dejan caer la cabeza. Esto tiene un potencial peligro, además de para las cervicales, para la zona de un bar. Y nada, sin más, espero que este vídeo te haya resultado muy útil, y sobre todo, sobre todo que no te lesiones el cuello, por favor, queremos seguir bailando toda la vida, para eso necesitamos cuidar nuestro cuerpo, bailarinas del mundo, no hagáis el bestia. Y si te ha resultado útil, por favor dale, pulgar esta arriba en YouTube, comparte en tus redes sociales, si te gusta este blog, comparte con tus amigas bailarinas, y vete a mi página web, danzpandemic.com, y te suscribes a mi boletín de noticias, porque comparto cosas en los emails que no comparto en ningún otro sitio. Y con esto y los pelos al viento, nos vemos la próxima semana. Gracias.